Caminar o galopar, discutir o no pensar, vive el día como si fuese un juego. ¿Qué me traes, Cortés? Pues hoy te traigo una historia detectivesca. Detectivesca. O sea, como de crímenes, como de las primeras 48 horas, pero españolas. Pues dale. Y de animales. Vamos allá. En 2014, un particular alerta de un perro muerto en la finca Las Hoyas, en Loja, que linda con un coto el almendral, ubicado en Archidona. O sea, que están como lindando dos zonas, ¿vale? Sí. Y los agentes del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que se desplazaron al lugar, encontraron el cadáver y cerca una bolsa con plumas y una piedra. Que la piedra es como para lanzar lo que fuera dentro de la bolsa lejos. Sí. ¿De acuerdo? Tanto la bolsa como el perro dieron positivo en carbo furano. ¿Y? ¿Y? ¿Carbo furano que no es un fulano que recoge carbón? No, no creo. Es un tóxico muy fuerte. ¿Vale? Pues se dieron cuenta que los insectos que se habían alimentado de los restos de lo mismo que comió el perro, que era una paloma turca, estaban fulminados alrededor. O sea, les dio la pista de que algo no iba bien en ese cachito de carne. Lanzar cebos envenenados es una práctica habitual para acabar con los depredadores en temporada de la caza de la perdí. Los responsables del coto negaban tener nada que ver con ese asunto, pero indicaron que había un guardanuevo, Rafael, quien había sido denunciado anteriormente en varias ocasiones y que tenía al menos cuatro expedientes sancionadores engranadas por tenencia y uso de medios de captura prohibidos. Los agentes le hicieron una visitita y le encontraron varios botes con cócteles tóxicos, trampas para pájaros y para rematar tenía el tío un arcón frigorífico con 27 palomas congeladas. ¿Qué dice el tío que las tiene ahí para dárselas de comer a los jabalíes? Siempre, claro. Es lo que le gusta a los jabalíes, a los jabalíes comiendo palomas. Entre los productos que utilizaba estaba el Aldicarb. Aldicarb es un tóxico que, según la Guardia Civil, con 1,5 gramos de este producto se pueden matar 500 zorros o 15.000 cernícalos. 1,5 gramos. 1,5 gramos. Y el tío tenía un bote lleno. Muy bien. Vale. Seis años después, Rafael ha sido condenado a un año de prisión por un delito contra la flora y la fauna dentro del paraje conocido como Reserva Natural Laguna Grande, hábitat de especies protegidas como la focha cornuda o el porrón pardo. Qué bonitos nombres. A mí me gusta el porrón marrón. El porrón marrón o el porrón transparente también. O sea, como sea, son animales que están en peligro de extinción y este tío lo hacía indiscriminadamente, lo mismo lo cogía un perro de una finca que lo cogía... Sí, pero lo triste, iba a decirlo gracioso por el otro lado, lo triste de esto es que tenía cancionadores y el tío estaba haciendo lo mismo. Digo yo, queridos jueces y letrados, y letrados, no y letrados, Dios mío, no jueces y letrados, jueces y letrados, ¿eh? No es raro esto, no es raro. Bueno, si es que sucede... Hablamos de la base de datos. Si el tío hubiera estado en una base de datos, lo hubieran descubierto antes. Ya, pero es que este señor no tiene derecho a muchas cosas, ¿vale? El tema de la fauna, no nos damos cuenta que acabar con animales es estar acabando con la vida. Estamos diciendo el cambio climático y todo eso, sí, el cambio climático está muy bien, pero estos individuos, estos asesinos de la naturaleza, porque son asesinos de la naturaleza, lo que tienen que estar es encerraditos y muy controlados. De 2.000 casos que han habido, solo 18 han tenido una sentencia firme. Sí, el resto de esos 2.000 no han sido ni siquiera descubiertos, porque el campo no tiene cámara, no se sabe quién lo ha tirado, lo tira y mueren indiscriminadamente cualquier animal. Y le cae un año de cárcel que, según la legislación española, pues si no tiene ese antecedente, pues a lo mejor el señor estará con los carbodiazonatos asesinos por el campo pasado mañana. Esos químicos, no es que sean peligrosos para los animales, por lo que me habéis de contar, son peligrosos para cualquier ser vivo, incluyendo los humanos, es como tener armas químicas en casa. Incluso a través de la piel puede hacer efecto, o sea que la gente que va allí a visitar aquello, que son gente que son naturalistas, pueden coger la paloma muerta e infectarse de la cicarra. Naturalistas, no naturistas. Exacto. Queridos legisladores, esto es un tema de salud pública. Seguramente si alguno de sus hijos o familiares circulara por estas vías y cogiera algún tipo de intoxicación por esto, a lo mejor les cambiaba un poco el criterio. Lo que pasa es que generalmente esta buena gente de los altos cargos no transita por lugares peligrosos. 608-354-383.